Ya tú sabes lo que pasa. Yo sé que esto te va a gustar. Mírame. Mírame. No es nervioso. No es nervioso. No puedo, yo ya te dije que tengo un problema que no puedo, te lo podés meter en la cabeza. Porque ni siquiera has querido intentarlo, imbécil. Ya sé, ¿y si jugamos a que yo te violo? Sí. No, no, no. No. No puedo. No. Vamos a ver si no puedes. No puedes. Vamos a jugar. Seguro que no puedes. No puedes.